Hola, buenos días, buenas tardes, perdón. Iniciamos nuestra clase de plan lector hoy lunes 4 de abril. Espero que tengan una semana muy exitosa, muy bonita, llena de muchas cosas hermosas, aprendizajes y pues nos va a ir bien esta semana. Entonces hoy continuamos con la lectura de relatos de mi pueblo, pero antes de iniciar la lectura, entonces vamos a retomar algunas palabras que ustedes investigaron, ¿listo? Vamos a mirar qué encontraron, palabras que están en este texto, en este libro y que ustedes han estado investigando, ¿listo? Entonces, vamos a continuar con Sara Sofía. ¿Te escucho, Sara? Eh, profesor, yo no la he hecho. Ah, bueno, entonces ve buscando mientras aprovecha que tus compañeros están diciendo, ¿vale? Le doy la palabra a... ¿Quién la hizo ya? ¿Quién la tiene lista? Esta tarea era para hoy, ¿listo? No, acuérdense. Entonces, todos muy pilosos para hacer las cosas a tiempo. Juan Esteban, te escucho. Empecé a investigar en Holpechen, ¿qué significa lugar de los cinco pozos? ¿Cuál? Holpechen. Holpechen, ah, ok. ¿Es en cuál relato está? ¿En qué página? En la página 27. En la página 27, listo, muy bien. Ahí vamos mirando. Listo, está perfecto. Eso es lo que tienen que ir buscando, me cuentan. Me cuentan qué entendieron de lo que leyeron. Muy bien, Juan Esteban. ¿Quién más? Ana Sofía. Ana Sofía. No te escucho. Tienes el micrófono encendido, pero no te escucho. Ana. Ahora sí te escucho pasito, entonces, porfa, acércate y habla un poco más duro. ¿Ahora sí? Ajá, mejor. Te escucho, Sara. Ok, entonces... Ana, perdón. Entonces, yo busqué el corpulento, que es que tiene mucho cuerpo, ¿sí? O sea, que es gran y gordo. Corpulento. Ajá. Muy bien. Eso, perfecto. ¿Encontraste otra de pronto en maya? ¿Lengua maya? Sí. Pero acá encontré Guaranpach, pero no encontré ninguna información, solo que es una leyenda maya. Ah, bueno, eso es. Es una leyenda maya. Ahí ya vamos mirando. Ok. Vas averiguando. Muy bien. A ver, ¿quién sigue? Sigue Jorge. En cuanto a la leyenda maya, entonces después vas a averiguar de qué se trata, esa leyenda, etc. ¿Listo? Jorge, te escucho. Tienes el micrófono apagado, pero no, no me deja encenderlo. Revisa desde allá, por favor. No. Ahora sí. Jorge, no, tiene mala red, entonces, ahora. ¿Profe, te me escuchas? Sí, ahí te escucho. Sí, señor. ¿Dónde está esa palabra? ¿En qué página? Espera, es que eso está como en la página 70 y algo. ¿70 qué? No, señor. No tenemos tantas páginas. ¿En cuál? Espera, admiro, que yo la había visto por aquí. ¿Busca dónde está? Bueno, primero cuéntame a qué se refiere la palabra, qué contraste sobre la palabra. Te escuchamos. Es un lugar a donde iban, que es en México. Ajá. Y, pues, eso. ¿A dónde iban quiénes? ¿Ibas a decir algo más? Lo sí, pues, lo sí. Médico, pues, ahí a veces, pues, como antes solo habían indios y, ¿cómo se llamaban? Los otros. Los dos se llamaban, ay, no, no me acuerdo. ¿A qué te referirás? ¿A qué te referirás? Busca bien, organiza la idea y me cuentas a qué te refieres, ¿vale? Ya te doy la palabra cuando tengas bien organizado qué decir, ¿listo? Nico Díaz. Yo, la palabra que busqué fue exvacalche. Está en la página 27. Y lo que significa exvacalche, significa en estado mojado. Significa lluvia. 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 Ok, muy bien, que estaba mojado. Eso. Muy bien. Lluvia. No, teacher, no es mojado. Es lluvia, lluvia. Lluvia. Bueno, está en la página 27, ¿cierto? Yeah, maracuyá. Ok, muy bien. En el llanto que camina. Aunque ese todavía, vamos a leer ese, ¿listo? Muy bien. No, ese ya lo leímos, teacher. Esa página ya la leímos. La 27, no, ahí quedamos. Pues por eso. O sea, la vamos a seguir, la vamos a leer. Ahí quedamos. En esa página 27, ya la leímos. ¿Qué es lo mejor? ¿Qué es lo mejor? ¿Nicolás, Julián? ¿O Julián, Nicolás? No, Nicolás, Santiago. No, Nicolás, Santiago. Eso. Te escucho. El llanto que camina, este relato lo hace el... El señor Magdaleno Camal, de la siguiente manera, era una noche de tormenta, viajaba por el municipio de Opelchen, estaba cercana a la medianoche, y estábamos acampados en un cruce de caminos que llevaba a un lugar llamado Exba Calche, después de soportar el viejo. Opelchen es un huarampach. Huarampach. Huarampach significa el barrio de la conquista al noroeste de la población y cerca de la plaza cívica. Eso, muy bien. Opelchen es uno de los once municipios del Estado mexicano y es fronterzo, fronterzo, con los estados de Yucatán y Quintana Roo. Eso, ¿se dan cuenta que la mayoría de palabras que han buscado son lugares? Burroturí sigue, burro de piedra, diario del suroeste. Muy bien. ¿Abre él encontró harta? Guintana Roo es un departamento de Guatemala situado en el extremo septentrional del país. Limita al norte con México, con los estados de Quintana Roo. Campeche al sur, con los departamentos de Izabal. ¿Ya no tengo más? No, no hay más. Eso. Interesante, buscaste varias. ¿Te diste cuenta que buscaste lugares? Sí. Eso. Dense cuenta que es para que lo recuerden y lo tengan presente. Muy bien. ¿Listo? ¿Y en qué página vamos? 27. Página 27, acuérdense. Perfecto, ya vimos qué palabras encontramos, compartimos las palabras nuevas. Y sigue entonces Nicolás González, continúa con la lectura. Vamos a retomar desde la página 27. Sigue como estabas leyendo hace un momento, Nicolás. Salió. Ah, bueno. Vi tu palabra y continúas leyendo entonces la página 28. Listo, profe. Urara Panj, es un personaje de la literatura mexicana que salta con los pies al revés, que enseñaba, que engañaba a sus víctimas para atraparlas. Ah, muy bien. Muy interesante. Ya aprendiste algo nuevo ahora. Muy bien. Entonces continúa con la lectura en la página 28. Uy, pues. Dicen que cuando esto se acercaba más y más, uno se desesperaba y los pelos se erizan, se erizan en todo el cuerpo. Y que cuando parece que va a llegar junto a uno, se cesan de golpe en llanto y los gritos, todo queda en silencio. Impresionado por lo que acababa de ocurrir. Estaba pensando que sería eso cuando a escasos metros de donde estaba, comenzó nuevamente el llanto. Los gritos, los gritos y lamentos de la mujer que se va alejando hasta permanecer en la distancia, perderse en la distancia. Después le conversé a una persona del rumbo lo que me había sucedido y me dijo que eso le había pasado a otras personas en noches de luna llena. Y que cuando eso pasaba, era que estaba anunciando algo. A los pacos, a los pocos días, en ese mismo lugar, hubo dos accidentes. A uno se le disparó, a uno se le disparó accidentalmente su carabina, hiriéndose y otros se cortó con una hacha en un pie. Profe Carabina, dígame que es una pistola. Profe Carabina es una pistola, ¿listo? De esto hace 15 años. Y según dicen, aquel viajero que pasa por el crucero de Blancache en noche de luna llena, escuchaba el llanto que caminaba. Muy bien. Entonces, ¿hasta ahora qué pasó entonces ahí? ¿Hasta ahora qué pasó ahí? Muy bien, ¿qué leíste? ¿Qué pasó un accidente en un camino donde atraparon a una señora que les decía que la dejara en paz? Sí, bueno. Y que ella siempre gritaba y lloraba. ¿Cuándo? Porque se lamentaba de lo que pasaba. ¿De lo que pasaba y qué pasaba? A ver, con tus propias palabras. Que asustaba a la gente. Que asustaba a la gente y... Como diciéndoles que iba a pasar algo. Bueno, eso. La idea es que... Gracias, Sara. Gracias por tu lectura. La idea es que cada quien, con sus propias palabras, vaya identificando qué pasó y lo vaya diciendo, lo vaya compartiendo, ¿listo? Vamos mirando qué pasa en cada historia y vamos compartiéndolo y contándolo. Entonces, le voy a preguntar a Germán. ¿Escuchaste el relato que leyó Sara, no? Cuéntame qué trataba. Cuéntanos a todos. Estamos compartiendo juntos. Entonces, te escuchamos. Se trataba de que... De que se lamentaba... ¿Quién? Una chica, si no me equivoco. ¿Cuál chica? No sé, no recuerdo. Y entonces, es que en luna llena, casi se moría ella, ¿no? Sí. Míranla en el libro. Miren en el libro. Retomen lo que digan en el libro. Para eso tienen el libro. Para que lo miren cinco, dos, tres, cuatro, diez veces, las veces que necesiten mirarlo. Revisan, miran. El luna llena parecía el gigante, ¿no? ¿Sí? Pues tú sabes, tú le diste. No preguntes, tú le diste. Preguntar. Y que se le iban a comer. Sí. Cada noche yo se ha lamentado, ¿no? Ajá. Bueno, muy bien. Vamos a ver... Y a muchas personas también les pasaron eso. Ajá. Y ya. Bueno, vamos a ver qué dice otra persona. Vamos a ver qué dice... ¿Quién está? A ver, Scarlett. Bueno, Scarlett está pidiendo la palabra. Después Nicolás Díaz. Nicolás, ponte bien el nombre. Pon tu nombre bien. Scarlett, te escucho. ¿Sí? 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 Scarlett. Ahí. Ahí decía que había una señora que gritaba y que decía que la dejaran en paz. Sí. Y que era que la luna que está como de luna llena, de luna llena brillaba muy... Ajá. Ajá. Bueno. En la... Vamos. ¿Y qué? Sí. No... Bueno. Vamos escuchando bien y me van contando entonces. A ver, hay que estar un poco más atentos para poder entender. Sigue Nicolás Díaz. Sí, chido. Y apareció el que habíamos visto anteriormente. El... ¿Cómo se llama? El qué? El Umbara. El Urampach. ¿El qué? Ah, eso está muy interesante. Es un personaje que habíamos visto en otra historia, ¿no? Sí. Es el mismo porque decía que tenía esto, que era altísimo, que se ha liado por la noche cuando hacía clip, que le pasó todo esto. Ajá. Lo mismo. Acá se va a acabar la sesión. Sí, se va a acabar. Los detalles es lo que vamos mirando, qué va pasando en cada historia, ¿vale? Entonces, no le damos con afán si nos vayamos escuchando, entendiendo, vamos revisando.